un saludo muy especial queridos hermanos en este sábado en el que le damos gracias al señor y a la santísima virgen maría por esta nueva oportunidad que nos regala el evangelio de hoy a través de san lucas nos presenta esta parábola de el fariseo y el publicano cada uno de estos personajes asume una actitud que puede ser la actitud de cada uno de nosotros el fariseo se muestra como un hombre soberbio en cambio el publicano se muestra como un hombre humilde la humildad es la verdad en la autenticidad ser humilde implica ser auténtico mostrarse tal cual y como es pero también el fariseo se le dificulta ver su propia realidad por esta misma soberbia se le dificulta ver su pecado en cambio el publicano se reconoce pecador y necesitado de la misericordia de dios otra actitud del fariseo es que confía en sí mismo en cambio el publicano deposita su confianza en la confianza en la bondad y en la misericordia de dios el fariseo también juzga fácilmente a los demás en cambio el publicano es capaz de juzgarse a sí mismo el fariseo hace una oración casi que ineficaz porque es una oración basada en sus propias seguridades en cambio el republicano se juzga a sí mismo reconociéndose pecador todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido pidámosle al señor hoy a través del espíritu que nos regale esa virtud de la humildad la sabiduría del señor se expresa en la humildad que la paz y el amor de dios permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón un feliz día el señor les siga bendiciendo